¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Aquí debajo! ¡Ay! ¡Pero qué lindo! ¡Bravísimo! 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 ¡El aplauso fuerte para María! ¡Un fuerte aniversario! ¡Gracias! 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 Yo sé! está moviendo en todo momento un poquito. Vamos a ver si podemos hacer lo que hacía aquí. Que fue el verdadero Pablo de esta noche. Un aplauso y un aplauso. Muchas gracias. Muy amable. Un aplauso para Paco. Gracias. Gracias Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.